Soy David Villanueva y el día de hoy te voy a hablar sobre planificar. Estamos iniciando un nuevo año, lo que significa nuevos comienzos, tanto en lo laboral como en lo personal. Sin embargo, es el momento justo para hacer el balance del año, planear lo que viene y plantear tus objetivos. Planificar es un proceso diseñado para lograr las metas propuestas mediante la toma de decisiones, así como minimizar riesgos futuros. Es momento de hacer un balance de los planes que tuviste en 2018, qué propósitos cumpliste y cuáles se quedaron en el camino. Planteate qué era lo que más querías para ese año y si lo conseguiste. Y de no ser así, qué oportunidades identificas o qué te faltó. Todos queremos lograr grandes cosas este 2019 y prever una serie de acciones, así como organizar los pasos para lograr tu objetivo hará que sea más viable conseguirlo. Ello nos lleva a la reflexión. Si no me hubiera marcado ciertas metas para 2018, nada de lo que ocurrió se habría hecho realidad y no tendría forma de medir mis logros. Por ello, el día de hoy te comparto 10 consejos para planificar. Haz una lista con todas tus metas personales y profesionales. Asígnales un orden de importancia. Escribe los pasos que debes realizar para conseguir tu objetivo. Si no funciona la primera, no te rindas. Siempre ten un plan. Añade a tu lista algunos retos. Identifica asuntos que necesitas resolver. Establece una razón para lograrlo. Comprometete contigo mismo. Y lo más importante, vívela bien y comienza hoy. Como dijo Peter Drucker, si quieres algo nuevo, tienes que dejar de hacer algo viejo. Soy David Villanueva y déjame todos los lunes estar contigo.